Películas que se vuelven a hacer, pero sin el éxito ni el brillo de las originales. Hay muchas personas que opinan que la batalla de los mundos, la original de Jack Arnold, o de los 50, es mejor que la que hizo el propio Spielberg, que desde luego tienen técnicamente mejores recursos y están más logradas visualmente, pero por algún misterio no logran captar aquel espíritu misterioso de las producciones de antaño. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues posiblemente que estamos perdiendo la capacidad de contar historias y de sorprendernos con las historias. Nos están sorprendiendo los efectos especiales, pero no las historias en sí mismas. Y este es un problema muy severo, porque cuando una película queda superitada en su trama a los efectos especiales, es evidente que se diluyó lo mejor de esa película, que es o debe ser siempre la historia. En ese sentido, es bien importante comentar que para 1936, en Inglaterra, se realiza Things to Come, lo que vendrá. Una película escrita especialmente para la pantalla por el mismísimo Herbert George Wells, H. G. Wells, esta es una película que hasta la fecha es una película profundamente incomprendida, porque no termina en el final, termina en un principio, termina en donde dos hijos de dos contendientes, hijo e hija, hacen pareja y se van en una nave a plantearse la posibilidad de un nuevo principio en algún otro lugar del universo, en vista de que en la Tierra no se pudo superar la pesadilla de la guerra. En realidad, la película es la historia de un siglo de guerra en la Tierra y cómo buscan escapar de eso a través de los cohetes o de las tecnologías de viajes espaciales. Una maravilla en sus diseños, en sus sets, muy avanzada para su tiempo, de 1936, realizada en Inglaterra. Es muy fácil decir o caer en estereotipos cuando hablamos de la ciencia ficción. Es terriblemente simple hablar de los, por ejemplo, de los extraterrestres, como si ellos vienen a conquistarnos porque son muy malos o porque necesitan nuestra agua, nuestro oxígeno. Lo más importante de la ciencia ficción, y cada día avanzamos más en esa dirección, es tener buenos fundamentos humanos y tecnológicos para que el conflicto se refiera a problemas reales que nos están afectando socialmente o individualmente. Esto ha quedado muy claro en películas que aparentemente son totalmente fantásticas, como podría ser Star Wars en toda su saga, y que sin embargo el público de todas las edades mantiene la capacidad para relacionarse con esas fantasías sin fin. Este es el punto que a mí me hace pensar, ¿por qué una película como John Carter, que tiene tantos recursos visuales, que corresponde a una novela o a una serie de novelas que tuvieron tanto éxito hace 100 años, ¿por qué ahora para el público ya no tiene el mayor interés? ¿Hacia dónde están las nuevas tierras prometidas de la ciencia ficción, que ahora no es ya tanta ficción y sí mucha ciencia? ¿Hacia dónde se abren estas nuevas posibilidades cuando vemos que el genoma humano es prácticamente un mapa que podemos comprar en la gasolinera? ¿Hacia dónde vamos cuando vemos que seguimos utilizando la ignorancia como el mejor corral para promover el conformismo y la docilidad ante gobiernos que se encaminan hacia un Estado totalitario, como lo vemos por todos lados y hacia todos los rumbos de la rosa de los vientos? Curiosamente, y con esto concluyo, curiosamente en esta investigación descubrí que los autores de Luis Dragón, Oscar Luis Fernández, su productor y musicalizador y director de la producción, así como Armando Couto, quien es considerado el mejor escritor de aventuras de toda América Latina. Ambos fueron personajes que trabajaban ya en la radio y en la televisión cubana antes del advenimiento del movimiento castrista. Curiosamente, los dos siguieron teniendo carreras muy destacadas después de la Revolución Cubana. Eso me llama muchísimo la atención. Y nada más, como detalle al respecto, déjenme darles algunos de los pocos datos que pude obtener sobre la semblanza de estos dos genios de la radio cubana, creadores de Luis Dragón. Se le reconoce a Oscar Luis Fernández, quien nació en La Habana en 1916, se le reconoce que contribuyó notablemente a la actuación y a la dirección de dramáticos y musicales, también al mejoramiento técnico de la dramaturgia y los efectos especiales. Estamos hablando de radio. La técnica de montaje, el movimiento audioescénico, los planos diversos, el narrador simultáneo y hasta convertir a un río en protagonista en la serie real dramatizada, en la serie radial dramatizada, Tramas de el Sueño. Imagínense este señor que en 1957 inauguró el uso de música concreta y electrónica en Cuba al utilizar en la serie Luis Dragón, el conquistador del espacio, los discos de acetato traídos de Francia por Goard Mestre, que era el propietario de CMQ Radio, allá en La Habana en 1957. O sea, no nada más estaban escribiendo novelas de vanguardia, al estilo de lo que se hacía con Flash Gordon o con otros autores en Estados Unidos, en Europa, sino que además la producción radiofónica era una producción de vanguardia, con tecnología, con recursos dramáticos y dramatúrgicos de primer nivel. De Armando Couto es poco lo que se necesita decir, está considerado como el más importante escritor de aventuras en la radio, basta decir que él fue el creador de un personaje conocido en otras tierras como Tamacún y que aquí en México conocimos como Calimán, pues ya nada más eso nos da un antecedente tremendo sobre la estatura de Armando Couto, el escritor de Luis Dragón, conquistador de los planetas o conquistador del espacio. Y voy a terminar con una lectura que me encontré en todo este escarbar por el Google y por otros buscadores, me encontré esta crónica de Fernando Naranjo, él es un arquitecto y cronista del Ecuador, y bueno, se explica por sí mismo lo que les voy a leer. Bueno, acompáñenme en esta evocación, dice Fernando Naranjo, no tuvimos radio hasta 1929, pero sólo desde la década de los 40 se puede decir que la radio se consolidó, y para prueba de su eficiencia, en 1949, en Quito, se dio el mismo fenómeno que en los Estados Unidos provocara Orson Welles, con su famosa Guerra de los Mundos, esta vez, el escenario de aterrizaje de los extraterrestres fue el Panecillo, un barrio de Quito. La gente de vino en turba cuando se enteró del engaño, y quemó las instalaciones de la radio y del diario El Comercio. Estamos hablando de 1949, cuando un servidor de ustedes andaban haciendo. Y dice Fernando Naranjo, Yo nací, me crié y formé en los gloriosos tiempos de la radio. Aprendí a leer en los cómics que alquilaba en los abarrotes de la esquina, y mientras hacía los deberes, escuchaba radionovelas de acción. Capa blanca, con enmascarado de capa y espada, y una tal Lady Leonora de víctima inocente. Luis Dragón, el conquistador del espacio, un Flash Gordon de lo más sabroso, con el profesor Moltus, en lugar de Hans Sarkov, y Xenia, en lugar de Delia Arden. Mamá contaba con el derecho de nacer, emigrado desde México, supongo, o con las desventuras de Yanko, el gitano, o las desgracias de Mimi, el ángel del barrio. Y sigue la crónica de Fernando Naranjo. Pero en estas escasas líneas, ya podemos descubrir cómo allá en Ecuador, y en aquellos años, sucedió a alguien, lo mismo que hace 50 años, le pasó a un muchacho aquí en Monterrey, a un chico de 10 años, y que a través de una radionovela de ciencia ficción, cambió su forma de percibir el mundo. Y a lo mejor por eso se hizo reportero, con una curiosidad insaciable. Esa es la historia. Gracias. 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 Gracias.